Estamos ahora con el analista económico Andrés Albuja. Andrés, muy buen día. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, estimado Javier. Un cordial saludo a todos. Gracias por la invitación y un cordial saludo a la ciudadanía también. Andrés, hemos estado escuchando también atentamente el reportaje, ¿no? Y entre otros temas puntuales y también importantes. La normativa tiene como objetivo el fomento del incentivo al trabajo joven, el incremento de la recaudación tributaria, la sostenibilidad fiscal y también, por supuesto, el incentivo a la inversión. Pero más allá de la expectativa, ¿cuál realmente va a ser el impacto de esta ley en el gobierno de Daniel Novoa? Y también, Andrés, la pregunta, esta ley económica urgente, ¿en qué se parece y en qué se diferencia a la ley de inversiones que dejó Guillermo Alazo? Lo escuchamos. Bueno, el papel aguanta todo. Hemos tenido una serie de reformas legales tributarias en los últimos años en una alta instabilidad jurídica en materia especialmente tributaria. La mejor ley de inversiones es dar estabilidad, ¿no? Sin tanto cambio en materia económica tributaria. Y Ecuador ha tenido en promedio 30 reformas tributarias en los últimos 15 años, es decir, a promedio de dos reformas tributarias por año. Es una ley que pretende recaudar aproximadamente 800, 900 millones de dólares por el año 2024, pero son esfuerzos que quedan limitados, ¿no? Conseguir esos recursos es algo marginal frente a las grandes necesidades. O sea, estamos hablando de un déficit de este año que va a cerrar con casi 5 mil millones de dólares, con retrasos de casi 3 mil millones, o sea, casi 8 mil millones de dólares en contra del Estado. Y para el próximo año también, el 2024, van a existir 10 mil millones de dólares de déficit en el presupuesto general del Estado. Hay otras fuentes mucho más eficientes, ¿no? Y sin conflictos de intereses, porque aplicar remisiones tributarias en el pasado significó al Estado ecuatoriano pérdidas por casi 6 mil millones de dólares a pretexto de recaudar algo, pues se deja de recaudar intereses, multas, etcétera, y eso ha significado 6 mil millones de dólares en la última década, lo que ha perdido el país por estas famosas remisiones tributarias donde hay conflictos de intereses entre grupos económicos con el poder político. Hay que hablar las cosas muy claras, ¿no? Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Justamente como en el reportaje mencionaba, reestructurar deuda, podemos acogernos a una situación de un periodo de gracia para el año 2024-2025 por la crisis que está viviendo el país, ¿no? Una crisis global, económica, de inseguridad, una crisis energética incluso, con riesgos de desastres naturales como el fenómeno del niño, entre otros. Entonces, es cuestión de negociación con los multilaterales, con FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo para aliviar al país en casi 5 mil millones de dólares anuales entre 2024 y 2025. Aparte de eso, tenemos otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, algo que no lo han hecho los presidentes y que hay que transparentar la economía. Tenemos los combustibles y la energía a la mitad de los precios internacionales y que son subsidiados. O sea, recibimos combustibles y energía por debajo del costo de producción. Es decir, el Estado sigue perdiendo cada vez que consumimos combustibles y energía. Pues, quien está asumiendo esa pérdida es el Estado. La mitad de precios de niveles internacionales a nivel de América Latina, 2 dólares con 40 centavos del galón de gasolina a nivel internacional está casi por los 5 dólares, 4 dólares y casi 5, ¿no? Por poner el ejemplo también, el kilovatio hora en el sector residencial, 9 centavos y medio en Ecuador, cuando en América Latina el promedio es casi 18, 19 centavos. Entonces, hay que transparentar eso. ¿Qué significaría el Estado ecuatoriano? 4 mil millones de dólares anuales por combustibles y 2 mil millones de dólares anuales por el tema de energía. 6 mil millones de dólares anuales, ¿no? Si es que se empieza a transparentar eso. Ahora, Andrés, según el gobierno, escuchamos todo esto, ¿no? Pero según el gobierno, el impacto fiscal neto de la ley es de aproximadamente 832 millones de dólares a favor del fisco. Y menciona el gobierno de Daniel Novoa que esto se consigue porque a la par de los incentivos, de los incentivos tributarios, menos pago de impuestos, se propone una nueva remisión tributaria para que deudores en litigio con el SRI, por ejemplo, paguen sus valores pendientes a cambio de que se les perdonen intereses, multas y recargos. Como usted ha mencionado, Andrés, el papel aguanta todo, pero ¿realmente esto es viable? Bueno, el papel aguanta todo y además hay que evitar los conflictos de interés. O sea, más allá de remisiones que han causado tanto daño a la economía ecuatoriana, yo lo estoy cuantificando, 6 mil millones de dólares han perdido el Estado ecuatoriano por nuestras famosas remisiones que han sido manoseadas políticamente entre poder económico, grupos económicos con grupos políticos de poder de turno. Entonces, lo que hay que hacer es plantear, ojalá la Asamblea lo revea, para plantear acuerdos de pago, pero sin las famosas remisiones, que eso es dinero que deja de entrar a la economía ecuatoriana, al fisco. Y no se puede ser tan generoso con dinero que es de todos los ecuatorianos, eso significa menos dinero para seguridad que ahora es tan necesario para salud, para educación. Entonces, es una irresponsabilidad realmente el hablar de remisiones en un momento tan crítico. Lo que se debería hablar es de plan de pagos. Una irresponsabilidad, menciona. Los grupos económicos. Le doy paso enseguida a Yoconda García, mi compañera también, porque tiene algunas interrogantes respecto a esta ley. Antes, en 2024, por la remisión, se tendría un ingreso adicional por una sola vez de 960 millones de dólares, Andrés, pero estos incentivos costarán reducción de ingresos, es decir, reducción de ingresos, 128 millones de dólares, aproximadamente, que se mantendrán permanentemente. Permanentemente. Así es. Sí, sí, o sea, por eso digo, es una irresponsabilidad que se topen los ingresos permanentes, ¿sí? Y el método sánduche, como lo hacen normalmente en un proyecto de ley, ponen cosas que parecen muy atractivas, agradables, que incentivan a la economía, pero lo medular de todo esto es justamente el conseguir beneficios aprovechando del poder político, ¿no? Lo insisto, no es prudente, no es responsable y lo que se tiene que propender es a que los actores de la economía paguen o que deben pagar y no es premisiones tributarias y voy a mencionar otros temas, aparte de el tema de combustibles y energía, ¿no? Que sería 6 mil millones de dólares anuales, ¿sí? Otra cosa que no se está analizando, estamos en pleno periodo de concesión nuevamente, renovación de contratos con operadoras telefónicas y el principal partícipe, no voy a decir el nombre por obvias razones, ustedes saben cuál es, pero obviamente esta empresa genera, imagínense, flujos por no menos de en promedio casi 150 millones de dólares anuales en promedio en los últimos 15 años y que valorando a la empresa si lo que debería participar el Estado ecuatoriano para recibir por estas concesiones debería ser igual aplicando toda la metodología técnica, económica, financiera, de mercado, no menos de 1.200 millones de dólares, ojo, 1.200 millones de dólares debería ser el valor base que Ecuador reciba de esta negociación y he conocido extraoficialmente que se quiere negociar en algo así como 500 millones de dólares, o sea, 700 millones de dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano y en la situación tan calamitosa en la que nos encontramos es inadmisible, hago cifras, 1.200 millones de dólares para 15 años son 180 meses, eso quiere decir que el Estado ecuatoriano debería recibir un beneficio de no menos de 6.66 millones de dólares mensuales, ahora que se ha extendido hasta que se renegocia el contrato, ¿saben cuánto está recibiendo el Estado ecuatoriano? 3 millones, es decir, hay un perjuicio de 3 millones y medio mensual, esos son los temas que hay que auditar, hay que impulsar para que el Estado reciba el dinero que debe recibir, porque si el Estado ecuatoriano, si la economía ecuatoriana fuera tan mala para invertir, ¿qué hacen estas empresas invirtiendo en el país? Es paradójico, contradictorio, más bien es un excelente negocio, es una posición dominante de mercado y oligopolios, sí, hay ahí dos partícipes muy fuertes, tenemos de los precios más altos, por ejemplo, internet ancho de banda fijo en Ecuador, 45 dólares mensuales, ¿cuánto en Colombia y Perú? 30 dólares mensuales, somos la mitad de más caros por esta posición dominante de mercado de estos partícipes, entonces, obviamente el Estado debe recibir los beneficios y en ese caso, imagínense lo que sería negociar como debe ser en 1.200 millones de dólares, es más de lo que se recibiría por este proyecto de ley que está presentando el presidente de la República y la Asamblea Nacional, son los temas que hay que debatir y poner sobre la mesa. Andrés, ¿qué tal? Yo con la García la saludo en esta mañana en Noticias. Buenos días. Hace pocos instantes cuando usted conversaba con Javier, usted planteó el tema de la inseguridad, pero también habría que agregar otra problemática que también va a ponerle la piedrita en el camino al presidente Novoa y a su equipo económico, precisamente, que es la poca liquidez de la economía ecuatoriana, dolarizada principalmente, y también la desaceleración del crédito, ¿esto quizás no va a ayudar al dinamismo en la economía del país o no? Andrés. Bueno, tenemos un crecimiento económico cero en promedio en los últimos años. Tenemos un sistema financiero igual, altamente rentable, pero muy costoso. Hablo en cifras, así como comparé Ecuador con Colombia y con Perú en temas de telecomunicaciones. Lo mismo en el sistema financiero. Somos un país muy caro a pesar de estar dolarizados. Por ejemplo, la tasa activa en Ecuador a la que presta la banca privada en promedio es 18%. En Colombia y en Perú llega a ser el 12%. Y nosotros estando dolarizados, ojo, ¿no? Entonces, más allá de los problemas que tiene Ecuador que sigue siendo rentable para ciertos sectores dominantes, oligopólicos, como telecomunicaciones, como sistema financiero, también es el poder de mercado que existe, ¿no? y los privilegios. O sea, aquí lo denomino en tres palabras, conflicto de intereses entre poder político y grupos económicos de turno, ¿no? Que quienes deben pagar, quienes deben arrimar el hombro también, quienes deben pagar las concesiones como deben ser sin causar perjuicios a la economía ecuatoriana no lo hacen. Y ahí están las grandes pérdidas que tenemos. Recordemos cómo entre gallos y medianoche, pues, el gobierno saliente de Lazo dejó firmando decretos, acuerdos por temas de concesiones en materia energética, igual preventa petrolera. Todos los sectores estratégicos mueven muchísimo dinero y ahí es donde están los negociados que causan perjuicio al Estado ecuatoriano que en lugar de recibir lo que debe no lo hace. Yo estoy dando cifras, o sea, igual hay que estar atentos por ejemplo con el Banco del Pacífico. Hasta ahora no se transparente eso. Creo que ya estuvo en marcha la negociación y creo que hasta la cerraron. No sé si es que finalmente fue así. Hay que pedir transparencia en eso. Pero querían venderlo en 900 millones de dólares cuando el valor de mercado es 1.500 millones. Hay otro perjuicio de 600 millones de dólares. Entonces, imagínense. Sectores Telecomunicaciones, Sistema Financiero, Sectores Estratégicos, Petróleo, Energía, todo eso hay que poner sobre el tapete y que el estado ecuatoriano es lo que percibí. Ahí lastimosamente hay pérdidas igual, cuantificado entre todo lo que ha significado la mala administración, el tráfico de influencias, los casos de corrupción, pérdidas por no menos de 8 mil millones de dólares en los últimos años. Solo en los últimos años. Ahora, una de las sugerencias también planteadas dentro de este proyecto de reforma económica de la gente planteado por el gobierno del presidente Novoa es la reducción del IVA en el sector de la construcción y precisamente en el sector inmobiliario. Pero se está excluyendo, por otro lado, las empresas de servicios asociados y también las empresas de la cadena de producción complementarios a la construcción. ¿Por qué excluirlos a ellos, Andrés? Sí, incluso es algo que estoy observando, me han pedido opiniones en la misma Asamblea Nacional y ha dicho que es discriminatoria la ley. O sea, un IVA de 5% por un sector es discriminatorio y puede ser objeto de demanda de inconstitucionalidad porque no puede existir una discriminación entre actividades económicas. Lo mejor que puede hacer es, por ejemplo, reducir uno o dos puntos porcentuales del IVA de manera transversal en economía. Eso sí genera más dinamismo en economía para, digamos, también producción de fuentes de empleo. O sea, es más productivo un dólar en el bolsillo de las familias, de las personas, de las empresas antes que vaya al Estado ecuatoriano y que sea dilapidado, que sea mal destinado. Dinamiza más la economía un dólar en el bolsillo del sector productivo antes que estar generando más carga impositiva. Ecuador es de los países donde más creció la carga impositiva como porcentaje del PIB. En los últimos 15 años creció un ritmo del 3% interanual del PIB cuando en América Latina creció el 0.7%. Ecuador es un país sumamente caro en tasas, impuestos y contribuciones. Por eso no somos competitivos. Entonces hay que implementar políticas contracíclicas. ¿Qué pasó en la pandemia? Bajaron impuestos, bajaron tasas de interés en el mundo. En Ecuador no se hizo eso y ahí están los resultados. Crecimiento económico nulo, cero. Ahora Andrés, ¿qué pasa con el tiempo que va a tener el gobierno para cubrir con los sueldos decimos terceros del seguro social sabiendo que hay un déficit de 2 mil millones de dólares en la cartera del Estado? Sí, es un tema complejo. Tenemos líneas de crédito revolventes ahí con multilaterales que hay que gestionarlas y no solamente con acreedores tradicionales como multilaterales sino también acreedores asiáticos. Yo creo que Banca Comercial de China tal vez podremos regresar a ver. Emitir bonos en este momento no, es muy caro. Tendríamos que pagar 20% a los inversionistas por el riesgo país que tenemos ahorita tan alto. Hay maneras, hay que ser creativos pero también es cuestión de poner la casa en orden. O sea, en ese sentido, miren, solo hablando de la negociación en materia de telecomunicaciones por el tema de concesión, 1.200 millones de dólares que podría ingresar ya y que tiene la capacidad de pagarlo esa telefónica. Solo estoy mencionando una, son dos, pero solo una de las telefónicas, la principal competidora, 1.200 millones de dólares, eso ya sería un salvavidas en este momento para la economía ecuatoriana. Tienen que ser urgente, no solamente centrarse en los temas tradicionales sino también ver que hay un partícipe por ejemplo que justo se le acabó el tema de la concesión de los 15 años que ahorita está prorrogada ese tiempo pero inmediatamente negociar y negociar bien, con eso ya no tenemos que recurrir ni siquiera a fuentes de endeudamiento y ya tendríamos el dinero pero bueno hago una referencia así muy sucinta el manejo el manejo de sectores estratégicos estoy hablando de energía petróleo telecomunicaciones sistema financiero que ha causado perjuicio al estado de casi 8 mil millones de dólares por malas negociaciones corrupción etcétera justamente salió la nota periodística ayer que el presidente saliente Guillermo Lazo el expresidente ya incrementó su patrimonio en cuestión de dos años en 21 millones de dólares es un tema que tiene que ser investigado posiblemente habrían presuntamente habrían indicios de responsabilidad penal y ahí está o sea el caso de encuentro está en marcha todavía recuerden la formulación de cargos contra el señor Carrera entonces todos estos temas tienen que ser topados antes de darle paso a mi compañero Javier Méndez tendrá que el gobierno en tan poco tiempo de que va a tener para el gobierno actual tendrá que focalizar subsidios en el país por supuesto es algo que se lo he venido diciendo desde hace años y que tiene la oportunidad histórica Daniel Novoa de hacerlo veo mucha timidez todavía en tema de política económica tienen que hacerlo con total convicción con responsabilidad caso contrario el problema les va a explotar en las manos a las autoridades actuales al presidente de la república al ministro de economía y finanzas todo el buró económico tienen que hacerlo y obviamente nos dirigimos tenemos un problema con el enlace con nuestro invitado con Andrés Albuja pero en todo caso queda clara la exposición de usted Andrés muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana muchas gracias bien este fue el diálogo Javier junto al experto económico Andrés Albuja porque es el momento en que analizar precisamente con quienes conocen la materia ¿no? qué va a pasar con esta reforma lo que sí está claro de que si hasta el 31 de diciembre la asamblea nacional no la aprueba esto pasa al 2025 y lo que necesita el país es de que todos realmente en equipo trabajen por el Ecuador sí hay que tener claro eso por supuesto como lo indicas yo con la asamblea nacional tendrá 30 días desde la calificación del proyecto en el consejo de administración legislativa para aprobarlo o negarlo lo hemos analizado con Andrés Albuja analista económico y lo que se ha hecho